Música 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 Coseto, sácala ya! Paren ya, por favor Que el comandante tiene que estar bien, comandante Es importante, es importante Es importante Yo te voy a hacer una pregunta ¿La silla de ruedas dónde está? No lo sé, porque ya usted ha mejorado Usted no puede estar todo el tiempo en silla de ruedas ¿Cómo ha mejorado? Lo que me comí ayer me tiene loco Escucha, escucha esto Escucha como estoy yo Desde ayer, escucha No tiene nada Ok Bueno, perfecto, para que usted se me coma unas frutitas ¿Cuál fruta? Una piña Una piña Una piña grande Piña grande o piña chiquita Está grande para que lo alimenten... ¡Cómételas tú! No, para usted es mejor No Para usted es mejor A ti te hace... A menos me hace falta Usted necesita piña ¿Yo no? Sí, peladita, bien peladita Bien peladita le hace falta la piña Me... 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 Me va... Me va a romper el hombro No, le estoy dando el masaje que usted necesita, comandante No lo oigo Ahí están los factores Qué bueno Qué bueno que llegaron porque... Me hace una pregunta María ¿Cómo le gusta la piña? Pelada, pelada, pelada Bien, es importante nosotros... Se me está... Esto está bajito, ¿verdad? Sí, no, está bien Así usted busca el tiro Esto toda la vida estaba ahí ¿No? Bien, compañera y compañero Tenemos una tarea... Te vas a quemar Que entonces Si va a ser de piña Para que sepas Bien Tenemos una tarea extraordinaria Una tarea titánica ¿Cuál es la tarea que tenemos? Esto que queramos saber nosotros Esto que queramos saber nosotros, comandante ¿Cuál es la tarea? Bien, ¿Quién eres tú? Él es Ambrosio del Campo Pensé que era Él es el ministro de Agricultura y Alimentación ¿Y tú quién eres? Ahora vengo Hombre, para ustedes que no me conozcan ¿Eh? Óigame, yo soy Mongo Carvajal ¿Dó? Mongo Carvajal, sí Asesor de su hermano Chicos, no te conocía Con el uniforme no te conocía Siempre que voy a casa de Raúl Te veo... Una cremita El comandante se está cayendo Cada vez que te veo Te veo en tanga En casa de Raúl Con la peste... Mejor afeita Afeita ¡Afeita! Es bueno ya de mentirle al pueblo de Cuba Yo no tengo barba Ni tengo Cuba No tengo éra Inclusive no estoy ni vivo Al fin me quitaron el papel Mándame a buscar otra barba a Ooscuario Estamos ahora enfocados en el turismo Me decimos un millon 400 mil dólares Tía, que no me dejaste terminar. No te conozco. Cada vez que voy a casa de Raúl, estaba con las pestañas puestas, corriendo en tangas de un lapas. El otro día llegué a casa de Raúl y le decía, Raúl, ¿por qué tú no me hablas? Y me dijo, No, 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 estoy conmigo. ¿Qué es un rapido? Entonces entendí. Bien, ¿qué me iba a decir el turismo? El año pasado me tiró un millón. El jefe de la escorta mía, saca la cabeza. Oye. Mira aquello, lo que parece. Para ese hotel o de Shakespeare. A ver, dime. ¿Quién me iba a decir? Un millón cuatrocientos mil turistas metimos el año pasado. Tercera vez lo he dicho. Eso es importante. ¿Ese oro? Claro que sí. Si ustedes lograron meter un millón doscientos mil y se le hubiera de ser. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Eso. ¿Qué cosa? ¿De qué? Y entonces estaba yo en la granjita de Siboney y saca el mey de una marihuana y empezamos a fumar. Y no es por eso es que yo no encuentro el moncada. Yo no... No había... Miren. ¡La revolución es invencible! Y donde no hay un comandante sale una jinetera con barba. Bien. ¿Para qué está reunido hoy? Buena pregunta, comandante. Un tiquet, un tiquet, un tiquet. ¿Y? ¿Para qué está reunido hoy? Son los frijoles que hace Dalia que los pone en un huit caliente. ¿Viv? Dígame. ¿Para qué está reunido? ¿Qué pasa, chico? Ah, como si tú no te... A ver, levántate un momentito. Levántate. ¡Levántate! Ahí está. Y todo el mundo, todo el mundo tiene que embarrarse. ¿Verdad? Usted aprovechó el sonido. Espera un momentito. Aprovechó el sonido. Aprovechó el sonido. Contraseña. ¿Cuál es la contraseña? Tú no habías nacido, pero eso nos lo metimos nosotros de uno grande mundo. Mariquita, chicharrones y costones. Y la próxima parada desfilaremos en estatones. ¿Con qué te pegaron el bigote a ti que no se cae? Usted es verdad, comandante. Ustedes, yo me lo pegué y todo. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Quién es este? Hombre, ¿es el marricón? No, eso se ve por arriba de la rota. Tronco de marricones que... Mire, comandante, yo soy el asesor de diversidad sexual de su sobrina Mariela, que es el sexo. A Mariela no la quiero ver, no quiero saber de ella. Mire, usted sabe... ¿Y el gordo quién es? ¿Uno que se quiere cambiar el sexo? Sí, viniste con bigote, pero te quiere poner el seno. No, comandante. Seguro que te está escondiendo detrás del traje, gordo Mariela. No, comandante. Sí, y seguro que te vas para acá, ¿qué hace Raúl con este andar en tanga? No, 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 no. Oiga la pastilla, suave. Comandante, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Oye, hablando de Venezuela, ¿qué es de la vida de Chávez? Chávez es... Chávez, Chávez... ¿Ah, sí? Coño, ya yo decía, ¿por qué no me llama? ¿Por qué no me llama? Pero si no ya me esconde... Yo decía, coño, Chávez me cambió, Chávez me cambió. ¿Y qué hace aquí? Bueno, yo vengo a que usted le llame a Maduro. ¿Usted comió ayer? Claro. ¿Qué comió? Comida. Una jarepa que me comí ahí en Venezuela. Párese un momentito a ver. Siguiente, sí. Atrasadito. Ve la digestión lenta. Esos son venezolanos. Son atrasados. Bien. ¿Para qué está aquí? Para qué está aquí. Yo vengo porque usted le dijo al comandante, al presidente, al comandante, al presidente Maduro, que le siguiera mandando insumos y víveres a Palestina. Eso no puede ser. Sí, porque los palestinos tenemos que ayudarlo. Cuba. Cuba ayudó a Chile. Ajá. Ajá. ¿Qué? ¿Eh? Sí. Chile. Quedamos en Chile. Comandante, Chile. Chile. Chile es capitalista. Chile es capitalista. ¿Y por qué ayudamos a Chile? El pie tuyo es palestino. Sale. Sale. ¡Palestino! ¿Te ayudaste a los palestinos? ¡Déjame! ¡Sale! ¿Nosotros ayudamos a Chile? Yo creo que el personaje la venga lavado. Y ahora me acordé yo por qué yo estoy así. Porque Dalio le echa a Chile. ¡La comida! ¡Hijo! Así lo hacen los palestinos. Por eso es que yo quiero tanto a Palestina. Porque usted ama a los palestinos. ¡Ama a los palestinos! Ahora, ahora que te toco. ¡Dale, palestinos! Niño. Tiene un retardo con lo más grande del mundo. Está peor que Felipe Pérez Roque. Va a ser policía. Sí, dígame usted. Ya que me ha ayudado a los palestinos. Cuidado que le está tapando el tiro a Clorofilus. No cobra. Sí, dígame. No, ya que está ayudando a los palestinos. Para que me mueve usted de La Habana para acá. ¿Usted es de Palestina? Yo soy de Palestina. ¿De qué parte de Palestina? De un barrio que está al lado de Santiago. ¿Santiago de Cuba? Sí. La única manera que se puede reentener a nosotros. La fraca de Castro. Él habla con él. Esa vaina la habla después. Yo lo que quiero, comandante, es que usted llame al presidente Chávez. ¡Hueve, Raúl, presidente Chávez, maúrga! Que le llame a ella, que suspenda los envíos de víveres y eso. Porque en Venezuela estamos más pegados con plata. Te vi estudiando el papel ese. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Y yo decía, ¿qué lees? ¡Qué lees! Ay, comandante, ahora que el venezolano dice plátano, macho. Óigame, nos han regalado en el Cenecex un racimo de plátanos, macho. Eso es lo que tiene usted, que cada vez que dicen plátanos le hace el puchero la boca, porque a usted le gustan mucho las mariquitas. ¿Quién está tocando ahí? ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Que lo voy! ¡Bien, comandante! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, porque nadie me mandó a que le diera la malanga! ¡Le toca ahora! ¡A mí me toca la malanga, me toca la malanga, me toca la yuca, me toca la ropa! ¡El imperialismo! ¡El imperialismo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Comandante! 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 ¡Frank! ¡Oígame! ¡A mí que esté un poco gusano el que iba a... ¡Comandante, que la pobre Nadia se quedó jugando en el comodoro al pinto! ¡Y ha perdido 20.000 seusén! ¡Hay que mandarle 20.000 seusén! ¡No! ¡Ella necesita que usted le mande 20.000 más! ¡Bien! ¡Es el problema! ¡Vamos a mandarle 20.000 a ella! ¡A Marianao! ¡Lo importante! ¡Quítale la luz a Marianao! ¡Perfecto! ¡Que no reciba picadillo de soya lo que es playa! ¡Y Copelia! ¡Ay no! ¡Copelia no, comandante! ¡No me hagas eso! ¡Si Copelia está de llena últimamente! ¡Tiene que suspenderle los envíos a Colestina! ¡Copelia va a ser removido del lugar! ¡Vamos! ¡Y lo vamos a poner en South Beach! ¡Para que usted sea feliz! ¡Pero ven acá y entonces le va a sembrar unas matas de moringa! ¡No! Lo que le voy a poner es acento musical para cada encuentro de ustedes... ¡Sean felices! ¡Socialismo! ¡O muerte!